Música Hay poco amor Entre tu y yo Eso es muy triste Creo que es mejor Que sin rincón Decidas ir Es por demás No me das paz Siempre me dices no Y la verdad Es que jamás Me dices que hago yo Tan solo yo Siempre te doy Lo que me pides tú Luego te vas Tardas de más Eso es sin gratitud Te tengo Que esperar Hasta el amanecer Y todo Porque te amo Nada más Pero no puedo más Sé que Me cansaré Es mucho Es que abusas Tú demás Es con dolor Si piensas tú Que yo te tengo que aguantar Ya decidí Que yo me voy Si es que tú no te vas Es que un poder Que yo también Con ustedes Me vaya a divertir Tengo con quién Busco con quién Ya quiero sonreír Tan solo yo Siempre te doy Lo que me pides tú Luego te vas Tardas de más Eso es sin gratitud Te tengo Te tengo Te tengo Te esperan Hasta el amanecer Y todo Porque te amo Nada más Pero no puedo más Se cree Te cansaré Es mucho Es que abusas Tú demás Voces, ahí voces Lleva voces La, 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 la La, 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 la Oh, 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 oh Gracias.